Bueno y este fin de semana se realizará en el sector de la Medialuna, se realizó más bien dicho en el sector de la Medialuna de Santo Domingo la segunda feria rescatando las tradiciones en fiestas patrias en la Comuna Parque. La muestra tiene como objetivo otorgar un espacio a pequeños emprendedores y artesanos de la zona. En Santo Domingo este viernes 19 y sábado 20 de septiembre a partir de las 11.30 y hasta las 21.30 horas, en el sector de la Medialuna se realizará la segunda feria rescatando las tradiciones en fiestas patrias en la Comuna Parque y que tiene por objetivo otorgar un espacio a los pequeños emprendedores y artesanos de Santo Domingo para la comercialización de sus productos y artesanías. El alcalde Fernando Rodríguez hizo la invitación a participar. Dentro de las actividades que estamos desarrollando para este 18 de septiembre y en el espacio de la Medialuna, en ese lugar donde estamos convocando a todos nuestros vecinos de Santo Domingo, se va a llevar una feria artesanal rescatando las tradiciones que principalmente son productos relacionados a nuestro campo. Y es por eso que también vamos a poder apreciarlo nosotros en esta linda feria que se va a desarrollar el día 19 y 20 de septiembre en la Medialuna. Algunos de los expositores que participarán de esta feria nos dejaron su impresión de ser parte de la muestra. Fue un orgullo y agradecido que me hayan invitado porque siempre me gustaba de chico y ahora toda la oportunidad de presentarme, mostrar lo que hacía. No muy bonitas las cosas pero es como a mí me gusta. Intentando volver a exponer ahora para el 18 con la invitación acá a la municipalidad, les gustó mi trabajo, a la gente le llamó la atención porque era algo novedoso y teniendo las mejores expectativas de concretar mi proyecto que es obviamente darle el trabajo acá a los adultos mayores. Gracias. Gracias.